Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a un nuevo video. Muchachos, y para esta ocasión un tema súper importante. Yo sé que todos estamos preocupados o un poco más bien confundidos con este tema de la eSIM. Así es, y es que seguramente ya conoces de que el nuevo iPhone 14, toda la familia de los iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, ya no vienen con la ranura para la tarjeta SIM card. ¿Por qué? Porque vienen ahora con una eSIM, que es una tarjeta muchísimo más pequeña que va insertada dentro del teléfono. Y ante esto muchísimas personas se han mandado la mano a la cabeza como que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque chicos, hay muchísimas personas que compran los celulares en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Bueno, para uso personal, incluso, ¿por qué no para negocio? Y los precios en los Estados Unidos, pues, tienden a ser más económicos. Bueno, a ver, todos nos dimos cuenta de lo que sucedió en España, donde los precios se dispararon impresionantemente con el tema de la, bueno, no solo la inflación, sino de la caída tan impresionante que ha tenido el euro con respecto al dólar. ¿Por qué? Porque es que aquí en los Estados Unidos el precio sigue igual, se ha mantenido, no ha subido. Entonces, muchas personas dicen, bueno, si en Estados Unidos no ha subido el precio, y en mi país sí, pues, de pronto en unas vacaciones que yo vaya para allá, o de pronto un familiar que yo tengo, me lo puede comprar. Bueno, X o Y, toman la decisión de comprarlo aquí nuevamente para ahorrarse un poco de dinero. Y entonces, al no tener nuevamente la SIM card física, entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a funcionar esto en mi país o no? Otra razón que también a mí me pone a pensar mucho, bueno, ¿y qué tal si tú compras el iPhone aquí en los Estados Unidos? Entonces, ¿y por qué no? Incluso vives aquí en los Estados Unidos, bueno, no tienes problema, ¿no? Pero bueno, ¿y si vas a viajar? ¿Te vas a ir a unas vacaciones? Quizás vas a estudiar algunos años fuera en otro país. O incluso eres una persona que viaja constantemente por tema de negocios o lo que sea. Necesita activar su iPhone fuera de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a ser? Mi iPhone no tiene SIM card. Me voy para un país donde se supone que necesito una SIM card. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, chicos, de eso quiero yo que tú y yo miremos qué es lo que está pasando, que averiguemos si Apple tiene alguna información de esto o no. Y resulta que, bueno, efectivamente sí la hay. Si vamos aquí a la página de Apple, vamos a encontrar todo un apartado hablando sobre el tema de la eSIM. Por ejemplo, mira lo que encontramos aquí. Aquí dice, buscar operadores de telefonía móvil y proveedores de servicio de todo el mundo que ofrecen el servicio eSIM. Una eSIM es una SIM digital que permite activar un plan móvil de un proveedor de red sin tener que usar una nano SIM física. ¿Qué es esto? Te está diciendo, mira, es lo mismo de siempre, solo que ahora la SIM card va dentro del teléfono. Ya no tienes que estar con ella. Eso tiene ciertas ventajas. Una, por ejemplo, es que ya no tienes que estar comprando aquí una SIM card y todo esto. Dice por acá, averigua qué operadores de telefonía móvil de tu país o región, ojo a esto, ofrece planes móviles en una eSIM. Ya sea que activen mediante activación de eSIM por el operador, transferencia rápida de eSIM. Bueno, aquí nos habla de otros elementos. Yo quiero que vayamos un poquito más abajo, donde nos va a explicar diferentes maneras en que vamos a poder activar el dispositivo en ciertos países, porque pues obviamente no en todos los países, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí, dice operadores de telefonía móvil que admiten que el operador active la eSIM. ¿Qué es esto, chicos? Bueno, simplemente que tú llamas por teléfono a la compañía telefónica y pues ellos te van a activar la eSIM. A ver, yo sé que muchos dicen, oye, ¿pero quién hace eso? Porque yo he escuchado que hay personas que sacan la SIM card y la mueven a otro teléfono y ya, no tienen que hacer nada. Pero yo te cuento, por ejemplo, en mi caso, a mí me sucede lo contrario. Yo tengo que llamar a la operadora. Yo tengo, teniendo el iPhone 13 Pro, ¿sí? Con la SIM card, yo he tenido que llamar a la operadora, a darle los datos de mi teléfono y explicarle para que esta persona, pues, active. No sé si es un tema en general de los Estados Unidos o simplemente es de Nueva York o de pronto simplemente es la operadora en la cual yo tengo activado mi iPhone. No lo sé, el punto es que así se hace, pero yo sé que hay lugares donde no. Entonces, aquí se va a hacer de esa manera. Entonces, mira qué países tenemos. Tenemos países de habla hispana. Tenemos por aquí España. Solamente se va a poder hacer con Vodafone lo de llamar tú y que te lo active la persona de la compañía telefónica. De resto, vemos así países como que una o dos compañías. Mira, Estados Unidos sí tiene muchas. Sí, de resto una. Mira, Japón, por ejemplo, solamente tiene una que se llama AU. Y bueno, aquí vamos a, por ejemplo, operadores de telefonía móvil que admiten la transferencia rápida de la ISIM. Dice, con la transferencia rápida de ISIM, puedes transferir tu número de teléfono de tu iPhone anterior al nuevo sin tener que contactar a tu operador. O sea, lo vas a hacer por ti mismo. También puedes convertir la SIM física en una ISIM. Entonces, pasas el número de tu SIM card vieja de toda la vida y la pasas a la nueva ISIM y listo. ¿En qué países está este servicio? Que no tienes que llamar a nadie, que lo haces tú solo, sin estar ahí esperando ahí a que me conteste, a que me pase a la otra persona, a la máquina y esto. Bueno, aquí vamos a ver. Tenemos, a ver, países de habla hispana. Rápidamente, ninguno. Wow, ¿qué? Bueno, a ver, déjame ver si leí mal. No, efectivamente, ninguno, ninguno, chicos. Todos los países tienen entre una y dos compañías, a excepción de los Estados Unidos, que es la que más está como avanzada en este tema. Y bueno, de resto, mira, Japón que tenía solamente AU en la anterior categoría. Aquí tiene también Rakuten Mobile y listo. Bueno, avancemos porque hay una tercera categoría. Dice por aquí, operadores de telefonía móvil que admiten otros métodos de activación de la eSIM. Ok, dice, además de la activación de eSIM por el operador y la transferencia rápida, estos operadores admiten otras formas de activar la eSIM en el iPhone, como escanear un código QR o usar una de sus aplicaciones. Yo he visto eso. Seguramente que tú también ya has visto personas con un código QR que les entrega la compañía o que compran, creo que tipo prepago, algo por el estilo. Entonces, aquí tenemos esa tercera opción. Nuevamente, busquemos qué países de habla hispana tenemos esta opción. A ver, bueno, de una vez puedes estar echándole un ojo. Si vas a viajar quizás a un país donde no se habla el español, aquí vas a encontrar, no sé, por ejemplo, Austria, Nueva Zelanda. Ahí están las compañías y ahí ya sabes qué tienes que hacer. Nuevamente, miremos entonces. Tenemos a México. Tenemos AT&T Movistar en México. ¿Quién más? Tenemos en Argentina, tenemos a Claro, tenemos a Movistar, tenemos a Personal. Muy bien. Mira, por aquí tenemos a Brasil, Claro, Team y Vivo. ¿Quién más? No se me vaya a escapar ninguna. Tenemos a Chile, Entel y Movistar. Colombia, Movistar. ¿Quién más? ¿Quién más? Ecuador, Movistar también. España, miremos aquí a España. Tenemos a Movistar, Orange, Pepe Phone, Trufon, Vodafone, Joygo. Tenemos seis compañías en España. Bien, bien. Mira toda la cantidad de compañías que ofrecen el servicio en los Estados Unidos. En esa tercera categoría. Ahí es donde está la compañía que me presta el servicio telefónico. Y ya no más. Wow, ya no más. Tremendo, tremendo, tremendo porque quedaron muchos países, muchos países por fuera de esta lista, digamos que es lista oficial. Bueno, que tengo que ser honesto y ya he visto a personas en Perú que están llevando celulares de los Estados Unidos a Perú. Quiere decir que sí se puede. No sé por qué no sale aquí en esta lista. Bueno, quizás ya en Perú empezaron a hacer movimientos y esta lista haya que actualizarse. No lo sé. El punto es que, y algo que yo también quiero aclarar aquí, es que obviamente esto Apple ya lo veía venir. Yo me acuerdo, chicos. A ver, cuando yo fui a comprar el iPhone 13 Pro, yo pensé que esto iba a suceder. A ver, no es que yo tenga, no sé, cierto contacto o pueda adivinar ciertas cosas, sino que cuando yo compré el iPhone 13 Pro, en ese momento el Genius de la Apple Store, la manera en que me habló referente a la eSIM, porque él me mencionó eso, me dijo, mira, si tu operador te ofrece eSIM, puedes activar la eSIM. Y creo que eso entonces me despertó la inquietud, porque yo le dije a él, ¿quieres decir que en el futuro ya no va a existir la eSIM entonces? Quiero decir, ya no va a existir la eSIM card física y la va a reemplazar la eSIM, a lo que él no me dijo nada. Generalmente cuando tú le preguntas algo a un Genius de lo que va a suceder en el futuro de Apple, ellos nunca saben nada. Así de pronto sepan algo, ellos siempre como que, oh, no, no hay ni idea. Pero, pues me pareció lo lógico. Me pareció lo lógico en ese momento. Claro, yo dije, no, pues hay que esperar que las compañías se pongan al día. Nunca me imaginé en ese momento que un año después Apple lo iba a hacer. Y bueno, tenemos aquí un gran número de países que ofrecen el servicio, de compañías que ofrecen el servicio. Y yo me imagino que en el transcurso de los meses muchas compañías también se van a poner al día. Mira lo que te estoy comentando de Perú. Hablando de eso, voy a ver si contacto con esas personas que te comento que yo sé que han movido teléfonos de aquí, iPhones de aquí de los Estados Unidos y los han llevado al Perú, a ver cómo es el tema de activarlos allá. Y bueno, por último tenemos una categoría extra que dice proveedores de servicios mundiales. Los proveedores de servicios de todo el mundo te permiten mantenerte conectado con planes de datos de prepago que puedes usar en casa o mientras viajas en más de 190 países y regiones. También puedes comprar un plan antes de viajar, lo que hace que estar conectado sea aún más sencillo. Bueno, ahí está lo que te estaba comentando. Por ejemplo, si tú dices, oye, voy a viajar a cierto país en Latinoamérica o voy a viajar a Europa o no sé, a Asia. Y a ver, ¿podré usar mi iPhone? Y bueno, yo creo que digamos que para un empezar yo creo que hay un buen soporte. Eso es una transición. Las transiciones son así, pero no me parece mal todas las opciones que te acabo de mostrar. Nuevamente, esto ya lo veía venir Apple. Entonces, muy bien. Chicos, espero como traerles un poquito de claridad con este tema. Yo sé que es complejo y seguimos teniendo dudas. Eso es así. Pero según vayan avanzando las cosas, pues nos vamos a poder tener más clara toda la situación. Pero bueno, yo creo que ya con esto podemos tener un poquito más de claridad en cuanto a en este momento los países que podemos estar tranquilos de que sí vamos a poder activar nuevamente la eSIM. Quería tomarme un minutico rápido, chicos, porque subí un video en donde yo les explicaba cómo comprar el iPhone aquí en los Estados Unidos, incluso si tú estás en Latinoamérica. ¿Por qué? Yo lo expliqué en el video. En el video yo les decía que había personas que de pronto venían de vacaciones aquí, entonces podían comprarlo. Incluso no tenían que esperar a estar acá para comprarlo. Entonces podían comprarlo de antemano o de pronto tenían un familiar acá, lo compran y que el familiar lo vaya a recoger o que se lo manden a la casa del familiar. Porque de pronto, a ver, sabes que en este momento los iPhones están muy escasos. Entonces yo quise hacer ese video para que muchos de pronto pudieran optar por comprar su teléfono con tiempo. Si aún no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí para que puedas y le eches un ojo. Me parece que es una información importante, no solamente para ti, sino también para amistades, familiares tuyos que estén interesados en este tema de comprar el iPhone en los Estados Unidos. Y bueno, permíteme rápidamente contestar una pregunta que me estaban haciendo en ese video sobre cómo comprar nuevamente el iPhone aquí en los Estados Unidos, que creo que tiene mucho que ver con este video. Dice por aquí Brian Blanco, Hola, una pregunta, ¿cómo haría para comprarlo con la opción de colocarle SIM? Ya que en USA lo están vendiendo solo con eSIM, por lo que me han dicho. Nuevamente, Brian, este iPhone con eSIM, o sea, sin la SIM física, es solamente en los Estados Unidos. Si tú no vives en los Estados Unidos, tienes que esperar a que Apple empiece a vender el iPhone en tu país. Esa sería la opción. Recuerda que el tema es para aquellas personas que desean comprarlo en los Estados Unidos porque les sale más económico. También hay otro punto importante y es que en Colombia, para esta fecha, septiembre de 2022, Apple no está vendiendo, no le es posible a Apple vender los últimos iPhone con tecnología 5G por el tema de una demanda que yo les comentaba también en otro video. Vamos a checar rápidamente acá en Apple Colombia y aquí podemos encontrar Apple temporalmente no puede ofrecer dispositivos con tecnología 5G en Colombia debido a una orden de un tribunal colombiano, decisión que Apple está apelando. Entonces, por ejemplo, para también mis hermanos colombianos, pues tendrían que venir a los Estados Unidos. Les sirve esa opción de comprarlo aquí en los Estados Unidos o bueno, también en otro país. Y bueno, ahí ya vendría con la ranura para la SIM card sin ningún problema. Nuevamente, chicos, este tema del iSIM del nuevo iPhone 14, pues está trayendo muchas preguntas. Hay mucho, sí, por ahí personas un poquito estresadas con este tema y mi intención nada más aquí traerles un poquito de luz. Espero que les sirva este video. Si es así, animarte obviamente a que me apoyes dando un like, suscribiéndote obviamente al canal, dejándome tu comentario sobre qué te parece, sabes de la situación de la iSIM en tu país, de qué país me estás viendo y que me cuentes, que compartas con la comunidad porque de esa manera todos podemos aprender. Nuevamente, no dejes de compartir este video porque hay muchas preguntas tanto muy profundas como muchas dudas muy, muy, muy básicas. Y aquí, como te mostré, simplemente yendo a la página de Apple, encontramos ese tipo de información. Así que nada, chicos, no me extiendo más. Te agradezco por el apoyo a este video nuevamente al canal. Ya sabes, como siempre, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? En el podcast. Y nos seguimos viendo aquí en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Gracias!